Genial, bueno, pues yo ahora lo que quiero es que nos digas qué es lo que nos vamos a... bueno, dinos cómo se llama, qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo lo podemos conseguir. El libro, bueno, se titula El secreto es que no hay secreto, mentiras y verdades del mundo laboral. Y bueno, es un libro que podemos encontrar en la editorial libros.com. Salió a través de una campaña de crowdfunding y bueno, está a la venta en libros.com, también está a la venta en Amazon, en la FNAC... Lo más sencillo, digamos, es a través de la propia web de la editorial, que es libros.com. El libro, la verdad, es que versa, pues sobre pequeñas... o más bien, más que versar, describe pequeñas situaciones y personajes que nos encontramos a lo largo de nuestra carrera profesional. Son personajes que, digamos, pueden ir cambiando o mutando en la propia persona. O una persona, por decirlo de otra manera, puede pasar por ser cualquiera de sus personajes o puede ocupar roles distintos dentro de sus personajes en distintos momentos de su vida. Habrá gente que te conozca, que lo lea y que se siente identificado en ese personaje, porque me imagino que no pones nombre, me imagino que no pones Frank, el de barba, no. No. Aunque cuando lea el capítulo dirá, vaya, esto creo que va por mí. Podría ser, sí. Podría ser que alguien tenga relación, lógicamente, con esto, porque al final no deja de ser, son historias y son personajes reales, o sea... Que existen en todos los sitios también. Que existen en todos los sitios, ¿no? Pero que yo sí que lo he vivenciado, ¿vale? Y son experiencias que he vivenciado. ¿Qué pasa? Que se pueden extrapolar al común de todos los mortales, porque son situaciones al final cotidianas del mundo laboral como situaciones cotidianas de la vida. Tú mañana puedes ser el reclutador o te puedes ver en la otra cara de la moneda. Sí. ¿Vale? Es decir, eso es lo bueno de esto, ¿no? Es decir, yo he sido reclutador, pero he estado en el otro lado también. He estado... Entiendes el juego, entonces. Exacto. Comprendo el juego y yo aquí lo que intento darle es el punto, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, más humano, ¿no? El que nos demos cuenta de que las personas no somos ningún juguete.